Hola, buenas tardes, soy Gaby Valenza, estoy en el curso de narradoras en la Biblioteca Sarmiento y me encantó participar del proyecto de ustedes contando cuentos infantiles, hice una adaptación de un cuento muy lindo sobre una bruja y bueno los chicos participaron activamente del cuento y creo que eso les llamó mucho la atención, les gustó, no obstante no tenía ningún cuento de papel en las manos. Fue todo narración oral.